¡Gracias! Ya averigué la manera de activar el spawner Según leí Y según comprobé Al tener este tipo de tierra O sea, esta tierra con grama Allá abajo, las gallinas se spawnean sobre ellas Hice pruebas en modo creativo Fue afuera de este mapa Y si funciona Pero de verdad el proceso para que esta grama baje Es bastante lento Y me gustaría acelerar Pues he pasado como Dos o tres días y esto no ha bajado mucho También lo puse por acá A ver si correa más rápido Según dice, hay que poner luz Pero es muy lento Así que voy a activar un plan B Entonces voy hasta la casa Y allá nos vemos Y aquí ya estamos llegando a la casa Bueno, les explico Mientras esperaba que la grama creciera Estuve subiendo nivel En la granja de esqueletos Y alcance nivel 30 Mi plan B es encantar este pico A ver si me sale Con toque de seda Para poder sacar la grama pro completo Y nada más instalarla en Allá seca el spawner Vamos a ver cual pongo No, este no me gusta No, este no me gusta Esto no me gusta Esto solamente Este me gusta Que crucen los dedos de eficiencia ok plan b fallido diantres diantres ok gente entonces voy al plan c el plan se consiste en hacer un pistón necesito piedra madera que ya lo tengo o esto para nos falta hierro 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 de lo tengo ok necesito manera por aquí vamos a hacer un pistón necesito hacer un pistón esto no es nada de los objetivos pero es para utilizar el spawner voy a hacer una palanca una planca algo que así tengo una palanca acá y bueno les voy contando que he hecho por acá acá tengo los ingredientes para hacer la torta me falta el huevo pero tengo que activar el spawner primero vamos a crear esto en azúcar quiero que de verdad voy a usar aquí está la receta completa de la torta falta nada más una cubeta de leche que cuando toque el momento vacila del agua y falta el huevo he conseguido bastante hueso con la familia en los esqueletos he conseguido por acá bastante madera tuve que sacar madera y con respecto a los objetivos de las herramientas alguien me dijo que faltaban unas y pues me puse a analizar y tiene razón falta hacer el encendedor vamos a sacar esta grabilla aquí necesito un pernal vamos a ver ok ahí conseguí el pernal listo de esta grabilla aquí ok pues esto por acá esto aquí no al revés ok me dijo que faltaba el encendedor que me faltaba el asado que tenía razón parte del asado y dijo que otra de las herramientas era la caña de pescar no me sirve de nada pero vamos a complacerlos en la caña de pescar era así y listo complacido ya tenemos todas las herramientas muchas gracias al suscriptor por informarme sobre estas herramientas que me faltaban así completado full el logro de las herramientas que me necesitaba necesito el pistón la palanca y este objeto ok entonces voy al poner de gallinas y allá nos vemos ok gente estamos aquí en los paneles de gallina y les voy a contar en qué consiste mi plan mi plan consiste en empujar este bloque de grama hacia allá entonces vamos a quitar esto por aquí necesito quitar esto acá pongo el pistón de esta manera a ver así muy bien y pongo esta planca acá ven el pistón y vamos a poner más tierra en el pistón tengo tierra en el pistón como tierra en el pistón a ver y vamos a ver gallinitas tienen grama aquí abajo qué tal si le ponemos un escalerito por acá escuché una gallina escuché una gallina o me volví loco me volví loco escuché una gallina ok me está volví loco oficialmente me está volví loco no sé si ustedes escucharon listo vamos a tener que subir eso ok déjame quitar esto acá necesito esto opa gente ya me iba a caer yo como ok y vamos a subir el bloque pongo esto aquí no así no ok un poco aquí así listo y quito acá donde está la palanca pongo la palanca aquí y sube ajá ahí salió ahí salió ahí salió ahí salió genial ok acá va podemos ver nuestra primera gallina déjame subirla un bloque más pongo aquí sube y listo listo ok me llevo mi pistón a lo mejor lo puedo necesitar luego en alguno de los otros objetivos tapo aquí pongo el torso por acá para que no me salgan creepers ni nada por el estilo y listo gente ya está activado el spawner de gallinas eh en nuestra cara nos apareció una gallina así que me voy a quedar aquí con mi coleguilla la gallina esperar hola hola gallina bienvenida estás en youtube si estás en youtube no lo puedes creer no te vuelas loca gallina estás en youtube mira estás en youtube saluda me voy a quedar con mi amiga la gallina hasta que me dé un huevillo para hacer la tórtica así que ya regreso gallina no tengo todo el día vamos anima a ti suelte un huevo no te dé pena no te dé pena nadie te está viendo suelte un huevo si dame un huevito anda gallina dale si no te vayas gallina dame un huevo dame un huevo estamos aquí al acecho de una gallina esperando que nos regale un huevito para hacer una torta la extraña gallina se mueve escapándose de nosotros que no nos vea gallina dame un huevito gallina no 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 estamos aquí tú solamente haz lo tuyo y suelte un huevo gallina gallina tú gallina los suscriptores están desesperados quieren un huevo nos podrías ayudar anda dale danos huevo si si tú tú puedes si 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 puedes danos huevo gallina los suscriptores te lo piden hazlo por ellos ya no aguanto más gallina dame un huevo allí no vas a morir si gallina dame un huevo vas a morir tus amigas te verán morir gallina dame un huevo a la una a las dos oh oh viene un creeper gallina corre acabo de escuchar acabo de escuchar que una gallina soltó un huevo una gallina soltó un huevo pero ¿dónde? 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 ajá aquí tenemos las ganadoras estas dos gallinas hicieron cositas y soltaron un huevito aquí escondidas muchas gracias ok gente seguimos a lo nuestro bueno por aquí por fin se pusieron allá es que estaban timidas las pobres gallinas ya nos dieron un huevito así que subimos por acá mmm bueno nos vemos en la casa gente mmm y nuevamente nos vamos a llegar a la casa ya conseguimos un saludo vamos a poner esta agua aquí temporalmente vaquita dame leche ok mmm ¿dónde están los otros ingredientes? aquí están me llevo el trigo me llevo el azúcar me llevo esta leche y tengo el huevito por acá mesa de trabajo pongo la leche por acá azúcar a los lados el huevito y tenemos torta gente otro objetivo alcanzado ok entonces recojo mi agua por acá lo he puesto aquí y vamos a estar hablando un poco acá mientras formé a los esqueletos logré conseguir este super arco conseguí piezas de armadura como estos pantalones de oro gracias a mi espada de botín vamos a unir estos pantalones consigo un pantalón con mayor durabilidad conseguí unas botas me faltaría de un set me faltaría una pechera podría agarrar este cuero y me hago una pechera esta armadura la voy a usar para el nether porque seguro me van a dar muy durallar los pigman los gas y demás boss hice una granja de ender ahorita vamos a ir a verla maté un zombie y metí una papa no la pretendo farmear porque no es ningún objetivo conseguí bastantes flechas y tengo manzanas que es parte de uno de los logros del nether conseguí bastantes arco por acá y tengo toda esta carne vamos a guardar esta torta aquí vamos a guardar estas cositas por acá no necesito nada de esto dejo estas cubiertas dejo este arco voy a llevar este voy a llevar más flechas y vamos a la otra mitad de los longos vamos para que vean la granja de enderman pero primero recuerden que les prometí que iba a mejorar el generador de piedra aquí está versión 2.0 le puse una tolva la tolva es de la versión 1.5 la ventaja de la tolva es que no se pierde ninguna piedra al momento que la rompo la tolva la absorbe y no pierdo nada como generalmente me pasaba que caía en la lava o se me iba hacia el fondo mucho más rápido incluso si quiero mejorar el diseño puedo poner este cofre acá al frente y todo lo que caiga va a ir directo al cofre tengo que estar cogiendo de la tolva ok ya he visto esto acá está mi sistema de patillas que no lo había logrado ver y ahora si vamos a los otros objetivos tenemos pendiente ok trolea tenemos pendiente destruir dos spawners además de los spawns de enderman y el spawner de esqueletos que los destruí ya al final que no me vaya del mapa porque no sé qué tanto lo puedo necesitar y conseguí los dos spawners mientras me he movilizado por acá un esqueleto me dio un flechazo vine a ver que había por acá y me di cuenta que habían tortas y este spawner de arañas de las negras no tan peligrosas así que lo rompo me llevo las antorchas muchas antorchas porque no sé siempre exponen a pesar de que las controle me las llevo porque están costosas me gasté como dos paquetes de antorchas durante el proceso de evitar que exponiéramos mobs que no paraban de hacerlo y vamos por acá vamos por acá ok aquí está mi farm de endermans ok si como lo oyen farm de endermans acá está la puerta de entrada ok vamos a explicarles cómo funciona como les dije igual que el de esqueleto ellas se ponían a cuatro bloques a cada lado les abrí el espacio para que spawneen esta es mi cuarto donde los voy a matar vamos a ver para que vean cómo funciona vamos a quitar esto acá esto acá vamos a quitar toda la iluminación para que empiecen a spawnear ok quito esto quito esto quito esto ok ya salió primero vamos a quitar porque necesito varios ¿por qué necesito matar endermans? hay un objetivo que es activar al final al final de todo un spawner que no sé dónde está un spawner no un portal y necesito 12 ojos enderms y para eso pues necesito farmear los voy a utilizar mi espada ven como me ven se vienen agresivos a matarme con mi espada de botín pretendo que me den bastantes perlas los pueden atraer mirándolos o con el arco los apuntan ok se me escapó uno con el arco los pueden apuntar así los provocan o si tienen optifine utilicen la tecla de control vamos a salir aquí cuidadoso ok tomo esto me escondo acá otra vez y vamos a esperar voy a farmear algunas perlas y ya regreso ok y ya terminé de farmear algunas perlas conseguí bastantes 27 más una que tenga el cofre 28 ahora vamos a mostrarles el otro spawner que nos falta para distribuir oh super creep me asustaste ok mientras estaba haciendo mi super farm me estaban cayendo creepers zombies esqueletos de todo de arriba y decidí revisar por acá con algo de dificultad porque en el camino me topé con unos esqueletos allá unos creepers llegué hasta acá arriba y me di cuenta que había un spawner de las peligrosas de las negras rompo acá y listo ya tenemos otro spawner destruido así que vamos a la casa a hacer el portal y al nether ya terminamos nuestros objetivos en esta zona y pues bueno terminar el episodio así que nos vemos en la casa ok estamos en la casa voy a encantar algunas espadas y algunos picos para alejarlos acá en caso de emergencia porque posiblemente me maten y pierdo todo lo que cargo encima así que voy a tener que vamos a recortar un poco aquí corto esto aquí vamos a ver nivel 1 no nivel 2 todavía voy a cortar acá nivel 1 nivel 3 no nivel 1 nivel 1 ok falta acá nivel 1 listo nivel 1 también nivel 1 vamos a encantar por acá nivel 1 nivel 1 y vamos a encantar unos 3 picos para que tenga ¡ah! nivel 2 bueno no importa y nivel 1 listo ok vamos a poner esto por acá voy a llevar tierra para poder movilizarme rápido entre el mapa debo mi coveta que de nada me va a servir preparamos el portal 2 3 voy a tirar por aquí 1 y 2 vamos por acá 1 y 2 y 3 y le encendemos ok pequeño bug no se ven bien los efectos y pues bueno aquí quedamos aquí con mi super armadura entre cuero y oro me despido gente no olviden dejar su like si les gustó mucho el video compartir con sus amigos agregar a favoritos y retar a sus amigos a este super mapa en el próximo episodio nos estaremos adentrando en el nether a ver que tan difíciles que tan difíciles esos objetivos a cumplir así que me despido gente hasta la próxima vamos a ver vamos a ver que hay por acá en el nether chan 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 ¿qué me prepara el nether? ¿qué es esto? ¿qué es esto? el hormiguero nether bienvenido muajajajajajajajaja ¿qué es esto?